Hoy nos reunimos con alegría y orgullo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo es más que una fecha en el calendario. Es un recordatorio de nuestra fuerza, residencia e impacto positivo en el mundo. En este día recordamos a las mujeres que nos precedieron, aquellas que lucharon por nuestros derechos y nos abrieron caminos. Y honramos nuestro rol de madres, hijas y amigas, profesionales aportando a la construcción de la sociedad. En el ámbito laboral, demostramos nuestra destreza y liderazgo, desafiando estereotipos y marcando la diferencia. En la familia somos el pilar del amor y el cuidado, construyendo la base para el crecimiento y la felicidad. En la ciencia, la investigación, la innovación de nuestra mente brillante, están aportando a descubrimientos que cambian el mundo. A través del arte, la música y la creatividad, expresamos nuestra alma y compartimos la belleza que reside en cada una de nosotras. En nuestras comunidades extendemos nuestras manos. Para apoyar a mujeres juntas, somos más fuertes. Hoy no solo celebramos nuestras fortalezas, sino también nuestra diversidad, porque cada mujer es única, poderosa y valiosa. Pero también miramos hacia el futuro. Cada una de nosotras tenemos el poder de ser una fuerza de cambio y construir un mundo en equidad. Sigamos adelante, trabajando siempre unidas. Conmemoremos el Día Internacional de la Mujer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!